La información que tengo porque solicité un reporte es que hay entre un 20 y 25% dependiendo de la estación de personas que sacan la cita y no llegan. Ese 20 y 25% está quitándole campo a personas que necesitan y quieren ir a la cita. Por otra parte, se generó un decreto ejecutivo para tratar de extender la amnistía por un mes, a las placas 7, 8, 9 y 0. Ese decreto ejecutivo debería estarse publicando esta semana, es un poco perdidos en mellas y decretos, pero ya debería estarse ahí. Lo que son la venta ilegal de citas e inclusive parece que hay una venta ilegal de papelito, de marchamo. Por ahí me enseñó alguien un pantallazo, eso lo estamos solicitando que se investigue para ver. De ahí, desgraciadamente en Costa Rica ocurren ese tipo de, no sé si llamarle chorizos o cómo llamarle, pero no sé si es parte de la idiosincrasia y algunos picos, creo que eso es algo que hay que corregir. Pero sí me lo trajeron a mi atención recientemente y se está viendo qué es lo que pasa. Todos esos, la inspección técnica tiene un papel de seguridad, tiene dispositivos de seguridad. Si a ustedes se lo ofrecen, tenga por seguro que los inspectores de tránsito van a saber que es falsa. Entonces mejor no se piensen y en cuanto a citas estamos tratando lo que es la amnistía para tratar de quitar la presión y habilitando nuevos espacios para que se pueda hacer la inspección adecuadamente.